Con música, bailes, globos y mucha alegría de los niños de los barrios El Descanso, Portales del Río y Nuevo Morales, recibieron al alcalde Gustavo Adolfo Vélez Román durante el recorrido que hizo el mandatario por estos sectores para inaugurar las seis calles que pavimentó en las últimas semanas. Es una dicha muy grande poder nuevamente estar con las comunidades entregando ya las obras que se han podido ir ejecutando. Es un esfuerzo muy grande de la administración municipal, pero también es un esfuerzo que hacen las mismas comunidades. Yo me alegro enormemente de poder llevar estas alegrías a estos barrios y a estos amigos. Me alegro enormemente también porque ya con el pavimento hecho ve uno el esfuerzo de la gente por arreglar sus casas, por arreglar las fachadas de sus casas, los pisos, la entrada, por ponerse bonitas también cada una de las viviendas de las personas que son beneficiadas por estas obras de pavimentación. Personas de todas las edades y líderes sociales salieron a agradecer al alcalde su gestión, la misma que hoy les permite mejorar su calidad de vida después de más de 17 años de espera. El trabajo continúa, que apenas estamos empezando esta administración, apenas estamos empezando las inversiones que se van a ejecutar en nuestro municipio y que esperamos pavimentar muchísimas más cuadras como esta. Este año la meta eran 50 cuadras, vamos a terminar pavimentando 52 cuadras. Y el próximo año la meta es hacer exactamente el mismo trabajo y ojalá tener por lo menos la misma cantidad o un poco más de cuadras pavimentadas. Desde la Secretaría de Hábitat e Infraestructura se anunció la entrega de nuevas obras de pavimentos en diferentes barrios de Tuluá como Bosques de Maracaibo, La Santa Cruz, Buenos Aires, Santa Rita, La Graciela, Villa Liliana y San Benito, entre otros sectores donde se adelantan a buen ritmo los trabajos. El barrio El Descanso está supremamente emocionado porque es una alegría para toda la comunidad de ver cómo el alcalde Gustavo Adolfo está cumpliéndonos con todas las expectativas esperadas por la comunidad. Bueno, vamos a ver entonces un lote que tienen acá en esta comunidad, Nuevo Morales, vamos a ver si en ese lote hacia futuro se puede hacer un polideportivo, un espacio para adultos también, un parque biosaludable, algo bien bonito que sea de beneficio para la comunidad.